Música Un saludo muy cariñoso, muy cordial Para todos nuestros hermanos líderes Y lideresas, donde quiera que se encuentren Desde ya Reciban la bendición de Dios Cada uno de ustedes y les felicitamos Por su trabajo arduo de cada semana Queremos compartir Ahora el tema que tiene que ver Con el dominio propio Que el Espíritu Santo produce En la vida de cada creyente, pero para eso Vamos primero a hacer una oración al Señor Pidámosle que nos dirija y luego Leemos el pasaje que corresponde Oremos Padre gracias Porque nos permites la bendición De tener este espacio Donde podemos Señor abordar el tema De esta semana Gracias Señor por la vida de cada uno De tus siervos y siervas Por cada anfitrión que presta su casa Por cada miembro de las células que asiste Cuídalos Señor Fortalécelos y ahora enséñanos Permítenos tener claro El tema Que vamos a tratar Señor tener esa idea muy fresca En nosotros para poderla También así Dar a las personas Que lleguen a cada una De las células En el nombre de Jesús Gracias por todo Señor Y a ti la gloria Amén Vamos a leer El pasaje que corresponde Para esta oportunidad Y lo hallamos en la segunda carta Que se escribiera Timoteo Capítulo número 1 Versículo número 7 Dice la Biblia Pues Dios No nos ha dado un espíritu De timidez Sino de poder De amor Y de dominio Propio Como les dije En esta oportunidad El tema es El dominio propio Y obviamente Pues tenemos que Abordarlo desde La perspectiva Que es verdad Es decir Que el dominio propio Es más bien Una virtud Que el Espíritu Santo Produce En la vida De Sus hijos En la vida De los cristianos Y Es Un fruto Del Espíritu Esto lo hallamos También Muy claramente Mostrado En la carta Del apóstol Pablo A los Gálatas En el capítulo Número 5 En el versículo Número 23 Donde habla De que Él nos da Templanza Entonces El dominio propio Es algo que El Espíritu Santo Produce En nosotros Como un fruto La verdad central Que vamos a dar Y vamos a dejar En el corazón De cada uno De los oyentes Es justamente eso Verdad Que es El Espíritu Santo El que nos proporciona Ese fruto Pero bien Una de las cosas Que todo cristiano Debemos de comprender Es de que Cuando nosotros No somos hijos de Dios Todavía Porque Somos pecadores No hemos conocido A Cristo Uno está igual Que toda la gente Sin conocimiento Del Hijo de Dios Y por supuesto Su naturaleza Pecaminosa Su naturaleza Caída Heredada De Adán Y luego Pues Por la misma Fuerza Con que uno Peca Se desenvuelve Cada uno En su mundo Diariamente Uno tiene una naturaleza Que lo lleva A la muerte Y a expresar Resultados Que no tienen Nada que ver Con lo que Dios Espera de una persona Pero cuando nosotros Conocemos a Cristo Entonces lo que ocurre Es que el Señor Nos perdona Nuestros pecados Somos regenerados Y ocurre Lo que El Señor Le dijo a Nicodemo ¿Verdad? Se nace de nuevo Al nacer de nuevo Somos nuevas criaturas Como lo dice La carta A los Corintios La segunda En el capítulo 5 Versículo 17 Y entonces Todas las cosas Viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Pero ¿Qué cosas viejas Son las que han pasado? Lo que ha pasado Es que ya Dios No nos va a ver Como pecadores Ya no somos Nosotros Gente que Estamos en rebeldía Ante Él Sino que ahora Somos sus hijos Redimidos Perdonados Somos nuevas criaturas Y como dice la Escritura Pues todo Es hecho nuevo ¿Y qué es hecho nuevo? Por supuesto Tiene que ser hecho nuevo Nuestro proceder Tiene que ser hecho nuevo Nuestro pensamiento Tiene que ser hecho nuevo El comportarnos Como nos conducimos Pero es ahí donde Se da una pugna En nuestra vida En la vida De cada persona redimida Hay una lucha Una lucha Que el apóstol Pablo En la Carta a los Gálatas En el capítulo 5 Y en el versículo 27 17 Dice De que hay una pugna Entre la carne Y el espíritu Cuando en Gálatas Se utiliza la palabra carne Se refiere a la naturaleza Caída De la cual estoy hablando ¿Verdad? De que Se opone A los designios de Dios Se opone A la voluntad de Dios Y entonces Se da una lucha Entre esa naturaleza Caída Y el espíritu Regenerado De una persona Que ahora ha sido Lavada en la sangre De Cristo Entonces Es lo que se llama La lucha entre la carne Y el espíritu Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque Realmente Nos volvemos Un campo de batalla Cada uno de nosotros La naturaleza vieja Peleando contra La naturaleza nueva Entonces es ahí Donde uno necesita Que el espíritu santo Lo vaya moldeando Lo vaya ayudando Y como elemento importante Está el dominio propio El dominio propio Es esa fuerza De decisión Esa capacidad Que debe tener el cristiano Para mantenerse Equilibrado En todo su caminar En la vida En toda circunstancia Ante cualquier persona Y en cualquier tiempo Entonces veamos Por ejemplo En la introducción Cómo se nos presenta El tema Dice La Biblia nos enseña Que si estamos en Cristo Somos nuevas criaturas Segunda de Corintios Como ya mencioné 5.17 Pero el haber sido Hechos nuevas criaturas No quita todavía La realidad Del veneno Del pecado En nuestro interior El pecado sigue presente Y los deseos De nuestra naturaleza Caída Se levantan Y se oponen A los deseos De la nueva naturaleza Lo que decíamos Gálatas 5.17 El mismo apóstol Pablo Es un ejemplo de ello Él nos deja ver Esta lucha Y tensión Al decir Que el bien Que quiere hacer No lo hace Y el mal Que no quiere Es lo que termina siendo Esto lo dice Pablo En el capítulo Número 7 De Romanos Cuando él dice Miserable de mí ¿Quién me liberará De este cuerpo de muerte? Porque él está hablando Acerca de esa pugna ¿Verdad? Que hay dentro del creyente Que uno quisiera No pensar mal No sentir nada malo No tener ninguna tentación Inclusive no cometer Ninguna equivocación Pero de repente Terminamos haciendo eso Decidiendo mal Cometiendo errores Y estamos propensos Y pensamos mal Y a veces uno dice ¿Y por qué? Si soy hijo de Dios ¿Por qué? Si el Espíritu Santo Vive en mí ¿Por qué? Si soy lavado En la sangre de Cristo ¿Por qué? Si amo a Jesús Pero ocurre eso Porque nuestra naturaleza Caída Sigue como queriendo Cobrar Terreno O exige Como que se le devuelva Lo que un día Se le quitó El dominio Del ser humano Entonces Veamos el primer punto ¿Verdad? Hemos leído Que Dios no nos da Un espíritu de timidez Sino de poder De amor Y de dominio propio Entonces Veámoslo Y seamos conscientes De que aunque somos Hijos de Dios Siempre tenemos Una amenaza Latente Ese es el primer punto Veamos Dentro de cada cristiano Hay una lucha Entre la naturaleza Pecaminosa Y la nueva naturaleza La vida pecaminosa Se caracteriza Por el desorden Por la inmoralidad La satisfacción inmediata De los deseos De la carne Que es lo que Juan Dice En su carta Cuando dice Que los deseos De los ojos Todas las cosas Que el mundo ofrece Son pasajeras Entonces La vida en el espíritu Refleja El fruto del espíritu Santo Y el dominio propio Es uno de los componentes De ese fruto El término bíblico Para el dominio propio Se refiere a la virtud Y capacidad sobrenatural De poder controlar Nuestros impulsos Y nuestras emociones Que son contrarias A la voluntad Del señor Al ejercitar El dominio propio Mostramos que Gracias a la obra Del espíritu santo Y nosotros Tenemos autoridad Sobre nuestra naturaleza Caída Esa autoridad espiritual Nos da las fuerzas Para obedecer a Dios En todas las áreas De nuestra vida Al ser conscientes De esta lucha interna Que es continua Reconoceremos Nuestras propias debilidades Interesante Quiere decir entonces Que en este primer punto La idea es Que todos seamos conscientes De esa batalla Fíjense de que Hay hermanos Que sufren mucho Hay personas Bueno yo como pastor He tenido tantas experiencias De personas Que me buscan Pidiéndome ayuda Precisamente porque Se sienten mal Inclusive algunos Hasta deprimidos Por el hecho de que Dicen Que puedo hacer pastor Yo no quiero pensar mal Pero en mi mente Se dibujan a veces Cuadros obscenos A veces pensamientos Que son malos Inicuos Y a veces hasta Me siento como estorbado Estorbada Porque como que Como que no estoy puro No estoy limpio De mi corazón Y esa es una equivocación ¿Verdad? Porque desde el momento En que la sangre de Jesús Nos limpió Nosotros somos nuevas criaturas Pero lo que ocurre Es que el Señor No quitó la naturaleza Caída En el sentido De que La eliminó Por completo La dejó ahí ¿Para qué? Para que nosotros Como sus hijos Tengamos una tarea Continua Todo el tiempo Y es la de fortalecer La vida del Espíritu Pero entonces ¿Qué ocurre? Que cuando no somos Conscientes De que tenemos Esta batalla Dentro de nosotros Y van a haber Como dos especies De fuerza Peleando en cada uno De nosotros Entonces nos desesperamos Nos confundimos Nos podemos incluso Equivocar Pensando que no somos Hijos de Dios Cuando si lo somos Entonces primer punto Ser conscientes De que mientras vivamos Hasta el momento De nuestro Nuestro último día Nuestra partida De este mundo Tendremos esa batalla En el interior De nuestro corazón En nuestra vida Entonces Ese es lo primero Pero lo segundo es Que ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Si nosotros Tenemos esa batalla ¿Qué podemos hacer? ¿Sufrir? No tener herramientas Para poder vencer Tal lucha No poderla enfrentar No poderla solventar Resignarnos ¿Qué podemos hacer? No Lo segundo Y el segundo punto Es importantísimo Y es Estar bajo el Señorío De Cristo La ruta Hacia el dominio propio Implica el uso De nuestras mentes El detenernos A meditar Y evaluar Y evaluar Nuestro caminar Con sabiduría Requiere tener Una mente Bíblicamente formada Y que considere Las instrucciones Del Señor Antes de seguir adelante El pensar Antes de actuar La clave del dominio propio Es decir, no Pero no en nuestras propias fuerzas Sino en las de Él Dice que es bien interesante Porque todos los días Nosotros vivimos decidiendo Y decidimos Sobre todo en la vida Es decir Sobre todo aquello Que nos compete ¿Verdad? Decidimos a qué hora Decidimos a qué hora me levanto Decidimos Qué me pongo Qué como A dónde voy Qué hago Qué digo Cómo actúo Pero de dónde viene Ese tipo de acciones Porque no brotan De una manera Propia ¿Verdad? Sino que Las tenemos que meditar Quiere decir Que el campo de acción De las naturalezas Caídas Como también De la naturaleza Renovada O nueva Es la mente Uno piensa Primero Normalmente Tenemos que pensar Para actuar Si yo quiero decir No a algo Tengo que pensar Si voy a decir no Si yo digo sí Lo hago porque medité Que sí debo decir Porque si uno dice No y no meditó Porque está diciendo no O sí Y no sabe ni por qué Se mete en líos Entonces así es todo En la vida Vamos a tener nosotros El ataque continuo Hay fuerzas Que luchan contra nosotros Mire Nuestra propia naturaleza Estamos tratando Desde ese punto Ser conscientes De que hay una naturaleza Caída en nosotros Que va a querer Cobrar terreno Y se va a querer Levantar a cada momento Y cuando menos Lo pensemos Va a querer Sacar sus fuerzas Pero también Contribuye el mundo Lo que el mundo ofrece Pero no solo eso Las tentaciones Que Satanás provoca Entonces tenemos Como dos frentes más Que alimentan A la naturaleza Caída en nosotros Entonces ¿Qué nos lleva a eso? A que nuestra vida En el Espíritu Nuestra dependencia De Dios Tiene que fortalecerse Y es ahí Donde nosotros Tenemos que someternos A la voluntad Del Señor Jesús A la voluntad De Él En aquello Que Él quiere Formar en nosotros Para eso Tenemos el auxilio Del Espíritu Santo En producir en nosotros Ese equilibrio Darnos esa capacidad De como ya dijimos Pensar correctamente Para actuar correctamente Entonces es ahí Entonces es ahí Donde nuestro dominio Propio resurge Cuando nos metemos Al Señorío de Cristo Se manifiesta ¿Por qué? Porque vendrá el diablo Con una tentación Vendrá el mundo Con alguna especie De propuesta Nuestra naturaleza Caída Que era Obedecer A esas fuerzas Pero el decidir En la voluntad De Dios En qué es lo que Cristo quiere Para mí Para usted Para cada uno De nosotros Es lo que determina Cómo vamos a responder Entonces ¿Dónde lo decidimos? En nuestra mente ¿Y qué vamos a decir? No a lo malo Sí a lo bueno Ese es dominio propio ¿Pero y de dónde Sacamos esas fuerzas? Ah De la realidad Que estamos bajo El Señorío del Señor Y ahora podemos Responder Positivo o negativo Acceder o no acceder Producto de que hoy Somos hijos de Dios Si no fuéramos hijos de Dios A todos le diríamos Sí ¿Verdad? Pero Hoy como somos hijos de Dios Podemos decir Como Pablo Todo me es lícito Pero no todo me conviene No me voy a dejar Dominar De lo que no me conviene Entonces es muy importante Saber que el Señorío de Cristo Debe estar en nosotros Sometámonos a Él Amemos su voluntad Amemos su palabra No la tengamos en poco Recordemos ¿Verdad? Que es lo que Él desea Para nosotros Y es más Hasta podría añadirles Evaluemos siempre Cuando en todas circunstancias Sobre todo cuando hay De por medio El decidir sobre algo Que nos puede causar Un daño Moral Lo que sea Analicemos las cosas Siempre pongamos Los pros y los contras Digamos Bueno Y si yo digo que sí A este pecado ¿En qué me voy a meter? ¿En qué lío voy a incurrir? ¿Cuáles van a ser Las consecuencias? ¿Las voy a poder soportar? ¿La vergüenza que me va a cargar? Y si digo no ¿Qué me va a suceder? Ah me voy a sentir débil Pero luego me voy a fortalecer En el Señor Voy a agradar al Señor Y por tanto me voy a librar De muchos malos momentos Entonces tenemos Que saber decidir El dominio propio Es algo para todos los días Es algo que en cada momento Nosotros podemos mostrar Y el Espíritu Santo Está muy pero muy dispuesto A producirlo en nosotros Solo dejemos que lo produzca Y sometámonos al Señor Y yo del Señor Entonces dice Ejercitar el dominio propio Es de reconocer nuestra debilidad Y correr a Jesús por ayuda Con la total certeza De que todo el que se acerca a Él Él no lo echará fuera Claro esto lo dice Juan El Evangelio en el versículo 37 Jesús es la fuente Y la imagen perfecta Del dominio propio Que necesitamos Él es el que fue tentado en todo Pero jamás cometió pecado alguno Según Hebreos 4.15 Es cierto Pero el dominio propio No solamente es en cuanto A saber decidir Si pecamos o no pecamos No el dominio propio Es en todo Acuérdense que Jesús Por ejemplo a Él A veces lo querían obligar A decir cosas O a encontrarle un error Y a veces lo provocaban Para que el Señor se desquiciara Y dijera alguna cosa Que incoherente O que cometiera un error En alguna palabra que dijera Nunca lo lograron Cuando tenía que callar Callaba Cuando tenía que hablar Decía lo que debía decir Cuando le preguntaban una cosa No le respondía a la gente Conforme a la curiosidad maligna Que tenían Sino que les respondía Como ellos necesitaban Que se les respondiera Es que el dominio propio Así es El dominio propio Usted lo aplica Hasta en eso De la manejo De las finanzas Usted dice Compro No compro Que hago Hago esto No hago aquello Invierto aquí Invierto allá Me meto en este crédito No me meto Es decir El dominio propio Es importante ¿Por qué? Porque a veces uno Desea muchas cosas Pero no las necesita Y entonces dice Un principio Voy a comprar Lo que necesito Cuando puedo No lo que deseo Porque lo deseo Lo que deseo No es lo que necesito Tengo que evaluar ¿Pero y qué le ayuda? El dominio propio ¿Qué le puede ayudar A elegir por ejemplo A la pareja Que usted va a tener Durante toda su vida Con quien se casará? El dominio propio ¿Qué le va a ayudar Por ejemplo A saberse manejar En la relación Con las demás personas Cuando traten De sacarlo de casillas El dominio propio Quiere decir Que el dominio propio Muy importante Y lo lograremos Bajo el señorío de Cristo El tercer punto Interesantísimo Del interior al exterior Algo que yo creo Firmemente es eso Nunca Jamás Lo bueno Es de adentro O de afuera para adentro Es de adentro para afuera Y Jesús lo dijo ¿Verdad? Todo lo que es malo Sale de adentro Entonces ¿De dónde puede salir Y lo bueno? De adentro Así como lo malo Sale del interior Del corazón De los hombres También lo bueno Entonces veamos Este tercer punto Importantísimo Dice Cultivar el dominio propio Requiere que comprendamos Que es un regalo De Dios Correcto Producto O producido por la oración Es un regalo Es un regalo Es una gama de regalos Involucra Un cambio estético Nuestro color de piel Como el árbol Como decía un famoso Filósofo ¿Ahora se la van a dar Los cristianos? Los cristianos no corremos Es una conducta Es una conducta permanente Tenemos que ser llenos Y en Efesios capítulo 4 Dice No lo contristen Dice el versículo 30 No para jactarnos De ser más espirituales Sino para crecer En la imagen de Cristo Cuando nos falta El dominio propio En cierta área De nuestras vidas Puede ser un indicador De que no estamos dejando Que Dios llene Plenamente esa área El único aspecto En el que no debemos Preocuparnos Por la moderación Es Dios mismo Debemos amar a Dios Sin límites Claro Nunca podemos tener Demasiado de Dios Y nunca podremos Amarlo lo suficiente Cuanto más le pidamos Que inunde E invada nuestras vidas Con su Espíritu Santo Más fácil Nos resultará El vivir Con dominio propio Y moderación En todas las otras cosas Es cierto Es que el dominio propio Tiene que ver Con las cosas Que son malas Para decir no Y las cosas Que son buenas Para decir sí Ahora en cuanto a Dios Nuestra relación con Dios No debe ser medida En el sentido que Es que ya ore mucho hermano Y mi dominio propio Me lleva a no orar más No Eso no No tiene que ver con eso Porque cuanto más Busquemos de Dios Más llenos seamos de Él Menos tendremos de nosotros Y más Será como lo que dice Juan ¿Verdad? A mí me conviene Menguar y a Él Le conviene crecer Entonces Que crezca en nosotros Que lo amemos más Que le sirvamos más Eso debería de ser Sin medida Pero Hay algo bien importante En todo esto Y es de que Debemos de tener Esa relación con Dios No 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 Permitir Que escaseamos de Dios Seamos llenos de Él Me gusta mucho Cuando dice De que Bernabé era una persona Muy buena Era lleno del Espíritu Santo Él tenía abundancia De palabra En su corazón Él podía consolar A los demás Un dominio Tremendo Para tomar decisiones ¿Verdad? Tanto que en cierta ocasión Cuando Pablo No quiere a Juan Marcos No quiere a Juan Marcos Él dice Sí Pero ¿Cómo pudo Controlarse? Más tarde Juan Marcos Es un hombre Muy importante En el Evangelio Incluso En la vida de Pablo Pero qué interesante Que haya gente así Hermanos míos Si todos podemos Tener dominio propio Como un fruto del Espíritu Viviremos mejor Nos meteremos en menos líos No seremos de aquellos Que digamos Yo no sé por qué Le grité a esa persona ¿Por qué le dije A esa persona Lo que le dije El marido No tendrá que estarse lamentando A cada momento De que ¿Por qué hice llorar a mi mujer? Mire cómo la maltraté Mire lo que le dije a mis hijos Ni tampoco ninguna persona O uno ¿Verdad? Todos hemos cometido errores Y como dice Santiago El que cree Que no ha cometido errores Al decir una cosa Considérese perfecto Pero todos cometemos errores De lengua ¿Verdad? De repente Decimos algo que vimos Que no debíamos decir Comentamos algo Que no debíamos comentar Dominio propio Eso es lo que necesitamos Que Dios nos ayude Y Dios me los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!